Música 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 Hay algo raro ahí Nota algo raro en tu mirada Música 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 Ya Chus Lo has desenchupado Que no coño Alfonso Que no pa ti Música 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 Vale, 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 es que he improvisado A ver si le vale, 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 perdóname Música Música Que momentazo Música 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 Solamente pulsas esta tecla Que hace que se mueva esto Que hace que se mueva esto y que le pegue ahí Pero voy a tocar Música 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 Carlos, si estás aquí Responde, ¿Quieres agua? Música 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 Me sonríen gatos Música 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 A ver, ¿qué vamos a decir? No lo sé. Pero como que no lo sé, si estás ahí haciendo cosas... Claro o sea... Me han puesto unas anotaciones que es... Coja a tu amigo, ámalo, dale besos, quédelo, abrázalo Los amigos son pocos, estrujalo, hay que acudarlos no son animales no los maltrates Uy, y ya eso sí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!